Seguimos pasándola bien, estamos listos, preparados para jugar. Gracias con nuestra buena gente de MMM, que te dice, pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y 1,000 dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada, con cero en copago dental, comprensivo y cero copago en medicamentos de marca. Genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora mismo, 1-833-647-9520. Bueno, y tengo por aquí a Luz Presencial. Buenas noches. Luz, ¿cómo estás? Muy bien. Luz, ¿de qué pueblo viene usted? De Bayamón. De Bayamón. Y usted es casada, es soltera. Cuénteme un poquito de usted. Soy felizmente casada y este weekend cumplo 40 años de casada. Muy bien. ¿Cómo se llama su esposo? José. ¿Está por ahí? Sí. Ahí está. Ah, José, José. 40 años. Él va a participar también ya mismo. Muy bien. ¿Usted quiere jugar este juego usted solita? Bueno, José, tú le ayudas de allá, ¿está bien? Tú le puedes ayudar. Luz, yo tengo tres vasitos. Luz, si usted me dice en dónde está la roja, yo le voy a dar por cada uno 20 dólares, por cada línea. Si no adivina la roja, pues no le doy nada. A mí me encantaría que usted se llevara los 200 dólares, pero me tiene que adivinar. ¿Está bien? Luz, comenzamos. ¿En dónde está la roja? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado. ¿En su lado? ¡No! Luz, ¿dónde está la roja? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡No! Esposito, José, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de ella? ¿En mi lado o en el centro? En el de ella. ¡No! Anda. Luz, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Centro. Centro. ¡No! Llantre. Luz, ¿estamos hoy? Estamos hoy, estamos a la hito hoy. Mira, llevamos una, dos, tres, cuatro. Pero yo sé que José la va a pegar ahora. José, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de su esposa? ¿En mi lado o en el centro? ¿Dónde? El lado de ella. ¡No! ¡Ya, rayo, Luz! Esto está malo. Luz, ¿dónde está la roja? ¿En su lado? ¡No! ¡Ay, Luz! Luz, no vaya al casino esta semana, ¿está bien? No. No, ok, está bien. ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Centro. ¡Centro! ¡No! ¡Ya, diantre, Luz! Usted ha roto un récord universal aquí. Oye. Pero José la va a ayudar ahora. José, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Luz, en mi lado o en el centro? Ahora voy a ver en el centro. ¿En el centro? ¡Sí! Luz, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Luz. Tranquila, Luz, que estamos, vamos a ir. ¿Dónde está, mi amor? La llava, ¿en mi lado o en el centro? En tu lado. Mi lado. ¡No! ¡No! ¡Ya, diantre, Luz! ¡20 de pesos! José, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de tu esposa, en mi lado o en el centro? En el lado tuyo. En el lado mío. Oye, una pregunta. Feli, suba un poquito más arriba, a ver quién está ahí. ¿Qué hace Stephanie cogiendo por ahí que ahí? Ella no sabe que está trabajando. Mírame, hija, estás una horita nada más de 7 a 8. Ok. Ay, bendito, mija. Bueno, Betty no se sentó en ningún momento. Inclusive, Betty, cuando llega aquí, el celular de Betty lo deja en el carro porque ella sabe que va a trabajar. ¿A quién le toca? A José, ¿dónde está? ¿En mi lado? En el lado tuyo. ¡No! Está en el centro. Me hubieses preguntado, yo iba a decir el centro. ¿Cómo es? Dímelo ahí, Luz, para escucharte. Que si me hubieses preguntado, yo te iba a decir el centro. Y tenía 40 pesos para regalarlo, Luz. Luz, dímelo duro, porque es que está el cristal, no te escucho. ¿Cómo es? Que si me hubieses preguntado, yo te iba a decir el centro. Y decía, porque ahí acumulo 40 para regalarlo. ¡Mmm! 40 años. 40 años. Mira, Luz, tienes 20 pesos. Tú quieres jugar este por 20 pesitos y te doy 40. ¿O quieres jugarlo todo o nada? Pero si pierdes, pues pierdes los 20 pesos. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Todo? Total, si lo que tienes son 20 pesos. Luz, ¿dónde está la roja por 200 dólares completos? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Luz, como tú estás presencial, solamente te voy a dar una oportunidad. ¿Está bien? Me encantaría que te llevara los chavitos para que sigas celebrando con tu esposo, que son 40 años. ¡Qué bueno! Luz, en tu lado. A la una. A la dos. 200 dólares a las... ¡Sí! Vino de atrás, se lo llevó. Ven acá, José. Ven acá. Ven acá. Ven acá, José. Dale un beso a tu esposa ahí, vea. Estamos de celebración. 40 años de casado. Dale un besito ahí a su esposo. Ahí está. Oye, nunca había visto un beso con mascarilla. Nunca había visto un beso con mascarilla, muchachos. 200 dólares. Gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades. Productor, ya yo estoy listo. Alguien en Puerto Rico que se lleve el Xbox. Mira. ¿Cómo lo vamos a hacer, productor? ¿Cuántos entraron? 3.249. Se anotaron 3.249 personas. Con datos. El Xbox. Ok. Instrucciones. Bien claras. Yo lo voy a llamar en vivo ahora, el que salga, y me tiene que contestar el teléfono. Le voy a dar cinco timbrazos. Ok. Si me contesta, se llevó el Xbox. Si no me contesta, voy con una próxima llamada. Vamos. Vamos a hacerlo, maestro. Ok. Paramos la música acá abajo para escuchar bien el audio. Voy a virar la computadora porque realmente va a salir el teléfono. No, no podemos poner el teléfono de los muchachos. Por eso mismo. Ok. Pero confía. Le vamos a dar ahí el sorteo y va a salir una persona. Ajá. ¿Quién salió? Esta aplicación está súper chévere. ¿Cómo se llama la aplicación? Easy Promos. Easy Promos. App.com. Esa es nueva. O sea, la estamos entrenando hoy. Easy Promos. Promos. Ok. Entiendo. Bueno, está pidiendo acá una serie de cosas en lo que tengo que hacer sorteo ahora. Ok. Ahí está haciendo el sorteo. Ok. Ya tenemos uno. El Xbox. Sí. Déjame darle acá. ¿Este es el nombre? Sí. Lo puedo decir, ¿verdad? Sí, porque miren, no salió ningún teléfono. Ok. Se llama Nelian Ortiz. Ahora. Voy a apretar acá. Tiene que coger el teléfono ahora cuando la llame. ¿De qué pueblo es esa? ¿Sale el pueblo? Bueno, salía. Estamos buscando. Estamos buscando el teléfono. Estamos en vivo. Aquí. La aplicación es nueva. Está bien chévere. Easy Promos. Nelian Ortiz. Ojalá Nelian no haya puesto el número. A ver, María, el Xbox. Mire, mis amigos, lo que Adolfo termina ahí es algo bien importante. Si a usted le envían por Facebook, por texto, por email, por lo que sea, que se ganó un carro, que se ganó esto. Mi amigo, fraude, no le haga caso, inclusive la página de Alex DJ, si usted tiene una solicitud mía, no la acepte, porque yo no estoy pidiendo solicitudes a nadie, así que es fraude. No le haga caso a nadie, son mentira. La única persona que se puede ganar un carro, eh, viniendo aquí a Puerto Rico gana y jugando, tiene que venir aquí. Nadie se gana un carro por texto. Por favor, no le haga caso. Estamos buscando ahí. Estamos buscando cómo estamos hoy. El Xbox. Y ya me invito, y ya me invito, voy con el 4Track. Sí, lo están pidiendo. Lo estamos buscando ahí. Mira qué lindo, mira qué lindo, Alex. Míralo ahí. Puedes participar en este momento. Ese 4Track es de Bargain City, lo pueden conseguir en Bargain City. Y puedes entonces participar en este momento escaneando el QR Code o el 235 QR Code. En lo que tenemos el número de teléfono allá, productor, voy a sortear el 4Track, y este es diferente. Todas las personas que enviaron al 235-6749 la palabra 4Track, la palabra 4Track, yo lo voy a llamar. Ok, vamos a ver por aquí. Al azar, sí. Al azar. Muy bien. Y adiantro, ¿y el password cuál es? El password de celular, muchachos. Ajá. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Son las 7 y 35 de la noche en este momento. Puerto Rico gana por Telemundo, tu canal siempre. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Estamos haciendo esto en vivo para que ustedes sepan lo que pasamos nosotros en la producción. Tú me dices, Alex. Ahora, ahí está. Está buscando los textos ahora de todas las personas que han enviado 4Track y uno de estos lo va a escoger Alex y lo va a estar llamando al aire en este momento. Ya estamos llegando. Ahí. Están entrando, pero como... Ah, porque siguen entrando los mensajes de texto. No te dejan. Yo creo que ahora sí. Marca uno ahí, marca uno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carmen Rodríguez. ¿Cármen Rodríguez de qué pueblo? De Zaguán. ¿Cármen? ¿Usted sabe qué? Carmen, ¿Usted sabe qué? Carmen, ¿me escucha? Están entrando más llamadas. Wow. Carmen, ¿me escucha? Sí, me escucho. ¿Carmen Rodríguez de qué pueblo? Carmen Rodríguez de San Juan se acaba de llevar el full track de Valgan City. Muchas felicidades, Carmen. Carmen, felicidades. Aguántalo por ahí. Carmen se llevó el full track. Nosotros vamos con el Xbox para alguien en Puerto Rico. Luego de la pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Vengo con el Xbox. Ahora que estamos en Navi.